Pues a mí verdaderamente me da mucho gusto tener a Malumi Chercamarena aquí, porque ya no hacía política en Guanajuato, ya nada más estaba en el Distrito Federal y la verdad te extrañaba. No, cómo no, iba y venía, iba y venía. Pero grilla, grilla aquí no tanto. No, no tanto. Durante estos años. Más bien a nivel nacional. Pero ahora es candidata al Senado por Morena, por Guanajuato, con el tema además de que estamos viendo en diversas encuestas que, bueno, Morena está peleando fuerte, cuando no ya está en segundo lugar. Así es, muchas gracias, muchas gracias. Estamos muy encantadas de estar en el lugar correcto, en el momento histórico importante de este país, de Guanajuato, de León. Y te agradezco muchísimo que la gente me pueda escuchar, me pueda conocer y reconocer. Y pues aquí estamos. Yo pido una disculpa por la cachucha. Disculpen ustedes, pero vengo de una jornada y me regreso a la jornada en unos minutos. Andas tocando puertas en el sol y todo eso. Así fue la instrucción de Andrés. ¿Sí andas haciendo campaña todos los días? Sí, fíjate que sí. Y estoy muy contenta. ¿Te estás encontrando un Guanajuato distinto? No. El que tú conocías. Y una ciudadanía distinta. Déjame decirte. Estoy encontrando un electorado con rabia, traicionado y engañado. Eso es lo que estoy encontrando. Gente con mucho reclamo. Guanajuato abandonado. Muy abandonado. Yo fui candidata a gobernador. ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Nos reunimos en aquella época. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Con Nacho Vázquez Torres. Así es. Contigo. En el correo. No, en el nacional. En el nacional. En el nacional. Y cuando fui candidata recorrí, cuando fui candidata diputada recorrí y todo el tiempo me pasaba lo que ya no me pasa. Me cerraban las puertas, me aventaban huevos, me aventaban agua, me aventaban la propaganda. Ahora la gente me dice, deme más periódico. Este periódico lo estamos entregando en todo el país. Cada mes nos lo reponen, viene, lo entregamos casa por casa y la gente me pide más periódico. La gente me dice, yo quiero más, toma mi familia, mis hijos, vamos a votar por Andrés Manuel y vamos a votar por Morena. Y te voy a decir lo que habla. Lo que habla es la traición. Bueno, es lo que te quiero preguntar. A ver, en el país, indudablemente el regreso del PRI con Peña Nieto fue una decepción total absoluta. Pero en Guanajuato no pasa eso. Guanajuato es un escenario distinto. Sí, muy distinto. 27 años de panismo. Sí. De gobiernos que presumen crecimiento económico, crisis en seguridad, quiebra del tejido social por otro lado. Mucha, mucha quiebra. ¿Cómo está la gente viendo esos 27 años de panismo? La gente está muy enojada con el pan. Mira, voy a decirte tres, tres ejemplos. ¿Por qué ellos piensan que la marca arrasa? No, no, no. ¿Por eso pueden hacer candidato a cualquiera? No, ya no. Y además no pueden hacer candidato, con todo respeto, no pueden hacer candidato a quien no tiene transparencia en sus declaraciones. Entonces, déjame decirte. Ayer estuve en una colonia por allá arriba, no voy a decir exactamente, no quiero porque las mujeres me dijeron que fuera muy discreta. Hace seis días levantaron a dos muchachas. Llegan chavos encapuchados a plena luz del día. Llegan, estacionan en el carro, se bajan unos encapuchados, levantan a las chavas. Si no fuera por el griterío y el escándalo que se armó, esa mujer no estaría contándomelo, la chava, la adolescente y su mamá. Y la otra oficina que también me llevó al lugar y me dijo, aquí fue donde pasa un carro. Está sucediendo en León, Guanajuato. No en la esquina. No quiero asustar a la gente. Pero no puede ser que las casas, Arnoldo, están selladas. No es una cualquier barda, es un sello el que tiene. Tienen púas, tienen herrería, ganchos, candados. Estamos sellados. Los malosos, los mafiosos, nos mandaron a las casas y ellos son los que están disfrutando del espacio público. Y a los clústeres y a los fraccionantes. Exactamente. También. Ahí entran, burlan, dicen que van a ver a no sé quién y entran y roban y secuestran. Este es el Guanajuato que yo no reconozco y que la gente está molesta, está enojada. Este pueblo ya no aguanta más. Estamos con miedo. Mucho miedo. La verdad proviene del miedo. Ahorita va a venir Carlitos Flores que te va a hablar de la Feria del Libro. Y en la Feria del Libro se va a presentar por parte de la Ibero y de una asociación padrísima que es la de Ángeles López. Hicieron una investigación en los castillos de lo que significa la inseguridad. Victoria 10. Victoria 10, que son todas las mujeres, hablando de los testimonios de lo que significa caminar a la luz del día en los castillos. Una inseguridad impresionante. Porque la inseguridad, déjame aclarártelo, Arnoldo. A la seguridad tenemos derecho a hombres y mujeres. Pero las mujeres decimos no solamente que no me roben, sino que no me violen. Y los hombres dicen que no me roben. Pero tiene un plus la inseguridad para nosotras. Y eso es lo que tenemos que abatir. Porque cuando tenemos un gobernador que dice, pues yo ya acabé de estar. Ahí se ven, porque yo ya hice lo que tenía que hacer. Veía la nota que publicó ayer el periódico Correo. Que decía que no reportaron ni un solo caso de feminicidio al sistema nacional. Ni uno. No reportaron porque él dice haber tenido un compromiso signado con el Instituto Nacional de las Mujeres para no declarar la alerta de género. Y si revisas los indicadores y los compromisos, no se ha cumplido a cabalidad todos los compromisos como lo quisieron hacer. Nos están engañando. Pero además a las mujeres nos están matando por ser mujeres y no les interesa. Nos interesan, las mujeres se interesan en estas temporadas. Para llenar las plazas, para llegar a mujeres y para votar. Pero ni siquiera, Malú. Porque, a ver, y este es un tema importante. Vamos a brincar de un tema a otro, pero así es siempre la plática contigo. El tema de la paridad de género. Ayer una priista delante de Enrique Ochoa le dijo, nomás nos usaron para la imagen. Así es, así es. En otros partidos políticos también está pasando lo mismo. El PAN mandó a los siete municipios más pobres de Guanajuato, en la Sierra Gorda, candidatas mujeres. Claro, claro. Ahí sí hay mujeres. Es el municipio más violento del Estado. Le ofrecieron la candidatura a dos hombres fuera del PAN, que no lo quisieron, mandaron a una mujer también. Claro, claro. O sea, las están mandando a la batalla dura, a lo que no quieren los hombres. No existe esta oportunidad que habría la ley de decir que entren las mujeres, que vengan y no se exigen. Que la democracia se amplíe. O sea, los hombres están en su trinchera abriéndoles los espacios que la ley dictó, pero no está pasando lo que ustedes creen que pasara. Yo creo que no hemos barbechado la tierra para poder cosechar lo que realmente es la paridad. La paridad es la igualdad y la igualdad es un derecho humano. Eso hay que decirlo siempre. Pero lo han visto, sobre todo hombres e instituciones políticas, algunas, lo han visto como una amenaza y no como una práctica democrática que amplía las oportunidades para las mujeres. Te voy a decir algo. Con un respeto mínimo. Una cosa es que las mujeres estemos en los puestos de decisión y de elección y otra cosa es que representemos realmente los intereses y las demandas de las mujeres. Porque presencia de mujer no garantiza conciencia de género. A mí de nada me sirve que haya un 42.5% de mujeres en el Congreso de la Unión cuando ninguna de ellas, más que escasas 5 o 6, de verdad han presentado iniciativas en materia de derechos humanos de las mujeres. No puede ser. Entonces, algo nos falló. Tenemos que empoderar más a las mujeres, trabajar al lado de los hombres para que no se sientan amenazados, para que entiendan que la democracia se construye entre mujeres y hombres con las mismas oportunidades. Y que reconozcan que haya ahí un retroceso, una marginación de años, de siglos que es necesario revertir. Y que tenemos un proyecto de nación, que tenemos un proyecto para León, tenemos un proyecto para Tarjea. Pero es curioso porque el argumento que te daban los hombres era, no hay mujeres, pero en Atarjea, en Jichú, en Tierra Blanca, en Victoria, ahí sí hay mujeres, curiosamente. Es decir, necesitamos seguir trabajando sobre la importancia de enarbolar a mujeres como líderes, tenerlas ahí, pero también hay que hablar con los hombres y que no se sientan amenazados. Porque sí ha sido que se sientan desplazados. Los que han vivido del presupuesto toda su vida, evidentemente, ¿y ahora qué voy a hacer? No, a ver, el club de Toby es la que es el hombre más, pero en dos lados, ¿no? Una vez me lo dijeron. No soy persona con discapacidad, no soy gay, no soy joven, no soy mujer, no soy migrante. Entonces, ¿qué me dejas, Malú? Dije, lo siento, es la oportunidad de abrir los espacios para todas estas personas que también tienen un proyecto de país y que no les van a hacer ningún daño. Tengo mucho que hacer ahí todavía. Mucho, mucho que hacer, pero ahí estamos y estamos trabajando muchísimo, muchísimo. A ver, el otro tema, Morena en Guanajuato. O sea, de buenas a primeras y sin que nadie lo haya pensado mucho y por efecto de la situación nacional, de esta rabia que tú dices, de las campañas de López Obrador y su presencia en la vida política de México en los últimos años, vemos que Morena tiene hasta 15, hasta 18% de intención de voto. Sí, señor. En un estado donde la izquierda en su conjunto toda nunca rebasó un 12%, ni con Cárdenas, me creo. Así es. Un estado conservador, un estado… Así es, así es. No vemos a Morena o Guanajuato todavía como el causante de esto, es el beneficiario de esto. Y se viene el gran riesgo, Marruecos, tú conoces, o sea, que un partido político no se consolide, que no haya democracia interna, que no sea una estructura confiable, sólida, ciudadana, que aporte democracia a la sociedad, sino que aquí caigan los que quieren cargos y qué bonito está Morena y ya no me hicieron en el PAN, en el PRI, en el PRD, vengo para acá. ¿Tú cómo visualizas esto? No, yo lo veo. ¿Qué es lo que ellos tienen en el futuro? Bueno, mira, yo… Yo sé que ahorita hay de todo, es como la Revolución Mexicana. Sí, sí hay de todo. Si son antiporfiristas, cáiganle, ¿no? No, no. ¿Pero qué va a pasar después? No, mira, este proyecto no se… aunque lleva cinco años de existencia, no nació hace cinco años. Este proyecto es un proyecto de nación fincado en la indignación, en la injusticia y en lo que desde siempre le dijimos al pueblo de México. Que el PRI y el PAN iban a seguir engañando a la gente. O sea, no nacimos ayer. Estamos en este movimiento gente que desde hace 40 años hemos pertenecido a organizaciones, a partidos de izquierda, a partidos incluso de derecha, que también nacieron para contraponerse al PRI. Hay que reconocerlo. Entonces, yo creo, y lo tengo que decir, que Morena le ha abierto las puertas a mucha gente por razones de traición. Mira, yo estuve en el PRD hasta hace cuatro años. No estoy afiliada a Morena, pero me siento muy identificada con este proyecto. ¿Pero por qué renuncié al PRD? Por tres razones. Una, porque el PRD se alejó de los principios y le está pasando lo mismo a la gente que estaba en el PRI como a la gente que estaba en el PAN. Se alejan de los principios, se alejan de la gente y se pegan al PRI. No hay nada que hacer. Y se pegan al dinero. Ve lo que acaba de hacer el gobernador Silvano Aureoles. Increíble. Yo se lo dije mil veces. Nos está saliendo muy cara tu candidatura a la gubernatura en Michoacán. Se reía. Ahora lo confirmo. Ahora lo confirmo. Entonces, esa gente no la queremos en este proyecto de Morena. Queremos en este proyecto a gente que se da cuenta que este país ya no aguanta más. Que el fraude electoral fue una realidad que no es cierto, que ganaron el PRI o el PAN, que nos la robaron. Tenemos aquí a gente convencida de que el desarrollo económico y el desarrollo social no puede seguir creando más pobres y teniendo a la gente rica más rica. Necesitamos una distribución equitativa del ingreso. Del ingreso. Mira, ¿cuál fue el triunfo de Lula? Hace muchos años. El cero hambre. Que no solamente hubo vivienda, educación, servicios. Subieron los salarios. Y ahora con el programa de Progresa no ha funcionado porque los sueldos siguen igual. Todo subió. Te voy a poner otro ejemplo. La señora que tiene un cilindro de 30 litros. De gas. De gas. Costaba 280 pesos. 280. Le llegó a 590 pesos. ¿Quién puede seguir votando? ¿Cuándo dijo Peña que iba a votar? En cadena nacional. No creas que te lo dijo a ti y a mí o en una entrevista. Lo dijo en cadena nacional. No se preocupen, va a bajar el gas, la gasolina, la luz, todo y va a bajar. Todo ha subido. Menos los salarios y el empleo. Entonces no podemos seguir manteniendo un sistema de gente que se han beneficiado por todo. Como es todo el tema de Odebrecht. Como es la estafa maestra. Como son las casas blancas. Y como son todos estos aviones que son de ofensa para todas y todos. Pero en Guanajuato yo sigo viendo al PAN muy blindado. No. Todo el mar que sale con seis de calificación en las encuestas. Les vamos a dar un susto. Y les vamos a dar un susto. Yo te lo digo y se lo dije otro día en una rueda de prensa frente a tu gente. Ricardo Sheffield se dio cuenta que el PAN también se está alejando de sus principios. Sí, no lo hicieron candidatos. Bueno, la gente también tiene derecho a reclamar un espacio. Y el que no quiera aspirar, pues que tira la primera piedra. Él tenía derecho a hacerlo, pero se venía gestando la bienvenida a Ricardo desde hace mucho tiempo en Morena. Se venía trabajando, se venía... Yo, la verdad, no fui parte de esas negociaciones. Yo fui nada más avisada. ¿Lo ves a gusto? Sí, sí lo siento a gusto. ¿Tú no te gustó lo que pasó con Antares? Tú lo dijiste. Nunca me gustó. No me gustó... A ti, pero no. No, te voy a decir por qué no me gustó. Porque Antares estaba... Va muy bien, iba muy bien. Es una mujer que le ha metido muchísimo a Morena. Pero cuando se sometió a la encuesta, pues en la encuesta salía más baja, Antares. La dictadura de la encuesta. Normal, digo. Pues es normal. Bueno, yo también gané una encuesta y por eso soy candidata a senadora. Yo les dije, probablemente yo no... ni la gente se acuerde de mí. Y gané la encuesta porque la gente se acuerda del trabajo que he realizado durante muchos años. Entonces, bueno, pues si ella en un acto de honestidad, en un acto patriótico también, dice, bueno, estoy más abajo de una encuesta, Ricardo va más alto, adelante. Pero el gesto de Ricardo fue, yo no voy, si Antares no lo acepta. Y Ricardo me parece que está muy a gusto. Está contento, está haciendo una gran campaña. Es un hombre al que le abrimos las puertas como lo solemos abierta. ¿Anda como tú, con una gorrita, tocando puertas? Yo, tocando puertas, sentándose a comer con la gente, se queda a dormir en las colonias y en los barrios porque la gente lo quiere. Fíjate que la gente de León, tuve varias reuniones con él en algunos lugares peatonales y la gente se acercaba y lo saludaba. ¿Se acuerdan de él bien? Hay gente que tiene malas experiencias con Ricardo. Bueno, Ricardo tendrá que tomar sus medidas y tomar las decisiones que tenga que tomar. Pero hay gente que se acuerda muy bien de Ricardo y que, y si se equivocó en algo, pero lo tiene que recomponer. León ya una vez le quitó al PAN la confianza. Claro. Porque votaron a Bárbara Botella. Cuando votaron a Bárbara. Para un alcalde por la reelección, que no ha sido particularmente eficiente, ni tampoco es muy popular. Y que bueno, todavía vemos las luminarias que compró carísimas y que no prende nada. Ni tampoco esta administración. Esta administración, te lo digo, será muy PAN, se quieren reelegir y porque se quisieron reelegir traen tantos problemas. Pero te lo digo neta. La gente está abandonada en León. Vengo de otra colonia. No puede ser que una señora que vive en Badajos, y lo voy a decir, vive en Badajos, 1324. Es una señora con polio. No tiene una pierna bien. Trae una muleta. La casa se le está cayendo. Hombre, me dijeras que está en una comunidad hasta no sé dónde. No, en San Juan Bosco. La señora está abandonada. No puede ser que el DIF, que su obligación es vigilar a ese tipo de personas con discapacidad. Y que han presentado algún tipo de... Claro, me enseñó todas las cartas de peticiones. ¿En qué les puede dañar al DIF ayudar a una señora sola? Y así me he encontrado a todo el Estado. Eso sí, canchas de fútbol y de béisbol, digo, de fútbol sobre todo, y de voleibol y de básquetbol, te echadas las que quieras. Jóvenes no hay. No sé quién esté jugando eso. Pero honestamente, Guanajuato está abandonado. La gente está enojada. El cuachicoleo está terrible. Es terrible la gasolina. Mil millones a Toyota en la compra de un terreno. Pero claro, pero claro. Que además se compró con la intermediación. No, y además con muchas otras cosas que les estamos encontrando también ahí a lo de Toyota. La carretera que acaba de ser asignada. Ni siquiera hubo por concurso. Alibramiento es la... Ese es el gobierno que la gente quiere seguir gobernando con él. No. Yo no entiendo cómo puede ser que el gobernador tenga tantas familiares en la nómina. No lo puedo creer. No, no acabamos de contarlo. Surgen otra vez nuevos. No, más y más. No me importa. Quien tiene que hacer su tarea, que es transparencia y la auditoría y la Auditoría Superior de la Federación, o en este caso la Contraloría, tiene que hacerlo bien. Esta contradicción no la han hecho notar ustedes y está ahí evidente. No, esta otra que te voy a decir. A ver. El discurso de Anaya para pedir a un fiscal que no sea carnal. Sí. En Guanajuato el PAN tiene el Congreso, tiene al gobernador y tiene fiscal carnal. Y tiene al INE. Y tiene al INE. Y lo digo con todo el respeto. Al Opla, que es el 10. Pues no sé cómo se llame al señor. Honestamente no sé. Pero lo tienen también. Mira, la mayoría de la gente que está en el INE eran asesores del PAN en la Cámara de Diputados. O sea, van haciendo sus cuadros. Está bien. Es más, ayer fui a una reunión en el INE en donde se determinó que serían dos moderadores. Ojalá. Para el debate. Para el debate entre senadoras y senadores. Ojalá te invitaran. A mí me daría mucho gusto proponerte. Dijeron que dos moderadores. Les dije no, tres. Porque ya sé quién va a poner a uno y qué partido va a poner al otro. Ya lo sé. Porque aquí entre cuates. Pero no dejen hacer preguntas. Y cuotas, ¿no? ¿En el de México? No, es el mismo formato. Es el mismo formato que se hizo en la Ciudad de México. El INE trae ese mismo formato. Pero aquí no me chupo el dedo. Cuando regresas a Guanajuato, una falta de oxigenación. ¿Tú qué vienes de la Ciudad de México? No, yo vivo aquí. Pero hoy vengo. ¿No vienes los fines de semana? No, los viernes. Estar todos los días es diferente. No, es diferente. Es diferente. Pero como diputada federal, visité mucho al Estado. Y eso yo decía, no puede ser que siga igual. No, la prensa son aliados. Son gente que quieren hacer su trabajo. Se aprobó la ley Chayote ayer en México. Se aprobó ya a la noche, a las 11 de la noche. La ley Chayote, ¿eh? A ver cómo es la ley Chayote, que estoy preocupadísima con lo de... La ley general de comunicación social para cumplir con el mandato de la corte sobre el amparo de artículo 19. ¿Y por qué le llamas la ley Chayote a tu dinero? Porque lo único que hace es convalidar que el gobierno gaste como quiera. Nomás cumplieron el requisito de tener una ley, porque no había ley. Y a pagar. Bueno, es que el tema es que se debe regular que los mensajes del gobierno no sean propaganda, que sea información de servicio. Y la otra, debe ser algo que se gaste sin ánimo de privilegiar a los que no son críticos y castigar a los que son críticos. Eso tenía que haber estado en la ley específicamente. No está. O sea, es discrecional. No va a funcionar de nada. Bueno, para que veas el gobierno... Bueno, hoy están a punto de aprobar el desafuero. Es decir, que la gente no tenga afuero y que pueda ser juzgada y ninguna... Claro, ¿sabes por qué están haciendo esto? Nos tienen miedo, porque no tenemos miedo. Es una frase que suena muy trillada, pero es la verdad. Viene la campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador realmente para preocuparse. Igual que en el 2006. Igual que lo hicieron en el 2006, igual que lo hicieron en el 2012, pero lo que no contaban es que Andrés Manuel trae muchísimo más apoyo. MIR quiere ser el candidato tapadera. Eso es lo que ha sido el señor. Ha sido una tapadera que no vio nada, ni como secretario de Hacienda, que no vio nada en los fondos de desarrollo social, en el dinero que se le dieron a las universidades. Él no vio absolutamente nada. Y todavía se atreve a reclamarle a Andrés Manuel 152 metros cuadrados que tiene Andrés de departamentos, en Copilco. Que no se metería el señor MIR a vivir ahí jamás. Y Andrés todo austero, con sus tres hijos y con su difunta esposa, ahí vivían y siempre lo hizo. Yo me acuerdo muy bien que llegué a ver Andrés Manuel en esa casa. A ver Andrés Manuel en esa casa. Muchos no nos gusta cómo López Obrador debate, porque no responde y no los pone en su sitio. Pues es que, oye, en lo que respondes y te defiendes de las agresiones. Del otro lado está la nave de Anaya. Del otro lado está la nave de Anaya esta con Barreiro, ¿no? Claro, no, y es lo que salió ayer. Oye, ya tengo que terminar la entrevista y te voy a decir por qué, porque voy a entrevistar a Margarita Zavala en un ratito. Tengo que irme a comer a la casa del doctor Córdoba, por ahí cerquita. Ah, qué bueno. A lo mejor ya dije una indiscreción. No, está bien, pero salúdamela, salúdamela, le deseo éxito. Tengo ganas de entrevistarla. Me preocupa un poco que Margarita ahora sí está muy preocupada por las mujeres, cuando tuvo seis años, para resolver los feminicidios en Chihuahua y no hizo nada. Incluso tuvo una audiencia con las madres de mujeres desaparecidas y no se hizo nada. No, sí tenemos historia, como tengo historia de Beatriz Paredes, candidata ahora al Senado, que durante su gestión como presidente del partido autorizó que el PRI votara para que a las mujeres violadas se les metiera a la cárcel. Eso no se me olvida. La reforma a los artículos. Por eso no quiero que vote la gente ni por el PRI ni por el PAN y por su novio, el PRD. Creemos en una nueva república, en una nueva era para Guanajuato. Yo quiero que no dejen de confiar en mí. Soy su candidata a senadora. Fui candidata a gobernadora. Perdí en Buenalit, tú lo sabes. Me ganó aquel Vicente Fox, el otro Vicente Fox que conocíamos. Ahora ya lo perdimos. Ya se dedicó a tradicional a la patria. Lo perdimos desde que ganó. No, 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 lo perdimos grueso. O sea, una cosa espantosa. Yo investigué a los hijos de Marta. Me he dedicado a defender los derechos humanos de las mujeres. O sea, este país de verdad no aguanta más. Y no se merecen tener un gobierno como el que está en este momento. Ni en León, ni en el Estado, ni en el país. Así es que les ofrecemos esta opción. Morena es el cambio verdadero. Y les prometemos que no les vamos a defraudar. Ese es nuestro lema. Y nos conocen, somos gente trabajadora. Tú me conoces, todo el mundo nos conoce. No vamos a traicionar. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir? Mi red social, bueno, esta soy yo. Nada más que aquí me bañé y me peiné. Arroba a Malú Micher. No, ahí estoy muy guapa. Arroba a Malú. Yo también con de gorra te ves muy guapa. No, muchas gracias. Pero me da mucha pena. Pero si me quito la gorra, es Malú Micher en Twitter y en Facebook. Malú Micher en Twitter y Malú Micher en Facebook. Muchas gracias. Bueno, y te volveremos a invitar antes de la selección. Me dará mucho gusto. Claro. Claro que sí, aquí estaré. ¿Cómo sigues encontrando las cosas? Encantada. Vamos a debatir. ¿Entonces por todo el Estado o nada más en León? No, todo el Estado. ¿Cómo crees en León? No. Ya fuimos a todo el noreste. Hay zonas peligrosas. Cuidado en Colombia. Sí, bueno. Aquí en León. Aquí en León. Me salieron con armas. Y me dijeron, ¿qué anda usted haciendo aquí? Pues estamos entregando un periódico. ¿Sabes qué me dijeron? Debe más periódico. No, no, no. Dije, no, no. Que no quiera usted el periódico. Yo me voy. Si usted es la de la amnistía, te dirá. Aquí en León. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no. Eso platicamos otro día. Sí, pero no, no, no. No están entendiendo bien lo de la amnistía. No hagas esas bromas. No, ya lo platicamos. Porque la gente tiene que entender el concepto de amnistía. Lo platicamos la próxima vez. Ándale. Me encanta. Digo, lo super explicó David Martínez aquí el otro día. Lo explicó David. Lo explicó ayer muy bien también Thalía. Y yo creo que hay que hacer un buen análisis. ¿Qué vamos a hacer, como te lo dijo David, con 30 mil chavos y chavas metidas en el narcotráfico? Nada más que alguien me diga. Vamos a darles oportunidades. A ver, chavos, hay otra opción de vida que no es el narco, la droga y el mal camino. Vamos a ponerles a estudiar. Demosles oportunidades. A esos chavos no es amnistía. Claro, a los matones, a la cárcel. Pero a los amenazados, a los dealers, a toda esa gente, hay que analizar caso por caso cómo los amenazaron. Me consta que los han amenazado en colonias donde yo viví, como los sauces, cómo los amenazan para que traigan tanto dinero por vender droga. No puede ser. A esa gente vámonos a las raíces. Como lo dijo Andrés en el debate, la raíz es la pobreza y la desigualdad. Y que no quiera ver esa pobreza y esa desigualdad, pues entonces que se vaya a otro país. No más guerra, como también dijo el semáforo delictivo el otro día. Muchas gracias. Gracias, Manuel. No, gracias a mi amigo. Pablo Michel es candidato al Senado por Morena en Guanajuato. Una mujer de larga trayectoria en la política y en las causas sociales también, no solo en las partidistas. Voy a terminar la conducción mía el día de hoy. Javier Bravo me hace favor de relevarme en unos momentos más para continuar con las otras entrevistas que tenemos y la información. Gracias. Gracias.